Hey buenas gente estamos aquí en un nuevo video y buenas tardes estamos en una partidilla aquí en baja confirmada multijugador del mother warfare el ultimo Este ya de hace tiempo esta partida estábamos jugando con amigos me parece Es que casi no vi bien la partida por eso digo que me parece Pero ganamos obviamente y me arrebaso un amigo y ahí quedamos Y estuvo algo interesante la partida ya saben la típica partida de relleno que nadie impidio pero aquí la tienen para tener algo que subir en el canal Ahí voy a estar ya dándole un poquito a terminar otros videos que tengo Y pues bueno espero que les vaya a gustar nos vemos para el próximo video adiós Que tienes un puesto limpio en su taller Uff azbata te imaginas Mecánica Con la bison Bison? What? Es que la quiero hacer de oro man Hay una chava que me quiere agregar amigos Lo ignoramos Para que vean lo que se siente pinches mujeres No es cierto No nosotros somos de buen corazón Obviamente Uno como ustedes Cosas feas sin sentimientos Juega con personas No puede ser man Una mecánica que huela a gasolina No tampoco te pases de lanza Jajaja Jajaja ¿Por qué tendría que oler a gasolina? Jajaja Oye ya tengo sentimientos Hijoese Dudoso amiguita Bueno si tienes sentimientos pero has de jugar con unos vatos verdad Una mecánica con una pintura cómics Bueno ahí si cambia la cosa ¿Te imaginas? A ver A ver ven chequeteta Y Jajaja Olerla cada rato para mini drogarte Jajaja Vato me lo imagino Jajaja Es bien cagado Jajaja Ay no Jajaja Jajaja Es que me lo imagino Jajaja A ver vente pa'ca Jajaja Jajaja Ya te vi oliendo Jajaja Es que si estoy en cagado Ay vato Le disparé primero Pero Ay Ese delay que tengo leve al Baboso Ay cabrón No pues si Quedando con los ojos Jajaja 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 Ya me imaginé Jajaja Como el anillo De los dorilas Jajaja Bueno yo no me imaginaba Tanto así Yo me imaginaba Con los ojos cerrados Oliendo la normal Con cariño No tan así No tan así Pervertidamente Jajaja Ay wey Jajaja 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 Pero por qué me matan Tan rápido ¿Qué les hice para merecer esto? No les cuento El pinche Diego si se sentí se fue Maldito desgraciado No o sea No maldito desgraciado Pero pinche vato Suben allá arriba mente Suben allá arriba Te suben allá arriba ¿Cómo? Uy 666 comentarios Chale El diablo Va a venir un vato aquí Iron Patron Abandonó la partida ¿Por qué? Es que el vato Todas veces se sintió Y tan tontamente O sea Yo no Creo que si lo he dicho Alguna vez que la cago Pero o sea Jodí lo de que Ya no voy a decir nada Porque el vato no quiere Que cuente nada Y Al peor de ser se sintió Y luego cuando lo banearon También se sintió Oh hijos Oh hijos Oh hijos A la Me traigo Un clima Ay canigo Puedes creer Que no le gusta El diamante Vato Uy No manches Estoy dando la espalda Pero pues no hay pex Ok No hay que si Hay que hubo Climores aquí Vato Uy Aventaron una racha De De eso Lacrimógeno ¿No? O a la Máquina Vato Eso si te deja Tonto De por si Como estoy De por si Como veo Hay que activar El real We Real We No aguanto Ya me estoy pasando De tonto Ahora sí Ah ¿Qué? Es que quiero Quiero yo Un Este Un clemo Quiero clemo Para matar Gente Gente Campeando Pues Vato Estoy medio Campeando Ya me estoy Arratando No Acá no Vato Voy a ese lugar Ah Están haciendo Spawn trap Están haciendo Spawn trap Vatos Están haciendo Spawn trap Monry Llevas 20 bajas Hijo de tu King Floyd 20 bajotas Es que men El spawn Ah mira Ando un vato Acá a la izquierda Ok Tres vatos Acá a la izquierda En su spawn Estoy dando vueltas A lo imbécil Nada más Siguen en el mismo spawn Es que digo Sabes que Va a cambiar Va a cambiar Vamos Vamos a superar El maón Ríbatos Vamos a No manches Ay wey Por qué Cambia arma Es que estamos Haciendo Un spawn Trap A los enemigos Spawn trap De hecho Me faltan Tres bajitas Si lo supero Si lo supero Si lo supero 65 bajas A baja confirmada Vale Ahí está Hijo de tu Me ganó Por tres Che morri Se va para YouTube